¡Hey! Muy bienvenidos chicos, soy Mirza y estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Verde o Jajalos Bienvenidos a este grandísimo juego Y vamos a continuar donde lo dejamos justamente a la entrada, ¿vale? A la entrada del... del túnel roca, si no me equivoco Sí, túnel roca, desvía hacia el pueblo la banda Vale chicos, vamos a entrar Ya tengo el destello, ¿vale? Ya tengo el destello Lo he... lo he estado... bueno, lo he estado Lo he buscado, ¿vale? Fuera de cámara, lo he conseguido Fácil, sencillo, nada más que tenía que ir a la ruta 2 Y en la ruta 2 nos lo daba el ayudante del profesor Oak, ¿vale? Lo tiene aquí el... no, tú no lo tienes Lo tiene este Destello, ahí está Y chicos, vamos a hacer el túnel roca hoy, ¿vale? Vamos a hacerlo, a lo mejor... no sé, a lo mejor haga un pequeño corte o algo Cuando ya vea yo que... que esto, que... joder, no me sale Que se hace muy largo, ¿vale? Que se hace muy largo el túnel roca Si veo que se hace muy largo, pues... lucha, Pokémon, ¿empezamos? Pues venga, vamos allá, vamos, hombre También tiene ganas de empezar el episodio, claro que sí, yo lo sé Venga, vamos El... el Pokémoníaco Basilio Todo que está en las pelotas Cubón Cubón Vale, Cubón me la... me la pela Me la pela entre mucho y bastante Ahí está Cubón que... Que es... es muy tipo... cría de... de Kangaskhan, ¿no? Se parece bastante Y que un poquito lo ha quitado Malicioso Malicioso En serio En serio Vale, me da igual, en verdad Defensa de pie a baja Ataque a la... me da igual Mientras no me baja el ataque físico Me la suda Bueno, a ver, me la suda Tampoco es que me la suda aquí Vale, malicioso, se acabó Cubón Hasta otra, compañero Porque ya... has caído Vale Ehm... ¿Qué iba a hacer yo ahora? Hay que llegar a Pueblo Lavanda Vale Y de Pueblo Lavanda La siguiente ruta que hay O Medalla Estoy leveleando demasiado a Pia, ¿verdad? Creo que sí Y creo que eso no es bueno Porque si no, no voy a poder usarlo Frente a... a Erika Que tiene los Pokémon de tipo planta Así que... Voy a tener que dejar... Dejar de levelear a... A Pidgeotto, ¿eh? Creo que sí Creo que sí Porque el máximo estaba al 29 Si no me falla la memoria Y no es plan de dejar a Pidgeotto En el... En el PC, ¿vale? Hasta nivel 29 Puede subir Pidgeotto Pero más de nivel 29 No, porque entonces ya... Se cancela ¿Vale? Porque como es un hardlock Quiero hacerlo un poquito Más complicado de lo normal Que un random O un Nudlock normal ¿Vale? Así que Pokémoníaco Basilio Nos vemos Se acabó Y tanto que se acabó, compañero Y tanto que se acabó Vale Tenemos también repelentes nuevos Que he comprado, ¿vale? Así que... Nada, vamos Bueno Repelentes que he comprado De 100 pasos, ¿vale? Que... Que todo hay que decirlo también Repelentes Ahí está Perfecto Usamos repelentes Y vamos a poner De primeras No sé Así mismo Es que Como digo Pidgeotto no puede Porque está a nivel 27 ya Entonces El máximo es Baile Plum Creo al 29 Y como que no me Hace gracia La verdad Vale Por aquí vamos Y ahora Vale Este me tiene que coger Sí o sí Me tenía que coger Sí o sí Así que nada Cuando estoy en casa Dibujo a los Pokémon Ah, que bien Que bien No tienes tiempo Tienes demasiado tiempo libre No es que no tenga No, es que tiene demasiado tiempo libre Y es algo que tiene que emplear Los chaval Vale Slow Puck Puck Cuidadito 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 Excavar Cuidadito Porque puede tener psíquico Y el psíquico No me va a hacer Ni pizca de gracia Así que simio En cuanto salgas Te cambio Pístola de agua Vale Si vas con pistola de agua Te lo compro Te lo compro Pero con algo más diferente Pístola de agua No Excavar Ahí está Y a ver Un golpe crítico Oh, oh Confusión Madre mía Simio 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 Vale Uh Vale Cambiamos No, no Cambiamos Ahí está Le estaba dando a cambiar Y no cambiaba Reverde Todo tuyo Me voy a bajar volumen Porque Tengo la canción En la oreja metida Vale, ahora Rebelde Todo tuyo Mordisco Y pam, 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 pam ¿No? Digo yo Digo yo A ver Bueno, tengo mordisco Con Yaradot Todo esto Confusión Sabía que lo iba a volver a hacer De nuevo A Yaradot no le quito La mierda Lucha Mordisco Si lo tenemos Y ahora si que si Slowpoke Al pozo Ahí está Muy eficaz Evidentemente Evidentemente Vale Podría levelear A Yaradot Ya que Es un nivel 25 Y no lo voy a tener que utilizar En el gimnasio Es que no voy a poder Bueno, a ver Si voy a poder Pero Es agua volador Entonces Tengo una debilidad Ahí Curiosa Vale Curiosa Cuanto menos Los que Los puedo utilizar A todos En verdad Incluso a Yaradot Porque Yaradot Con un ataque Me dieron el otro día La MT Aire afilado Creo que era Aquí hay un objeto seguro Aquí está Vamos Era Estaba Guau Revivir Lo mejor Que me puede dar Lo mejor Que hago un tolo Vale Esto Tiene pinta De Pokémon De tipo planta Pero bueno Me voy a Me voy a poner A luchar contra ella A ver que me saca No suelo venir por aquí Pero lucharé contigo Vale Pon entonces Pa' que viene Si no sueles venir Pa' que viene Porque me ha visto a mi ¿No? Y has dicho Eh Pues este mismo Es lo que decía Dominguera Marta Hola Lo sabía un Otis Como lo sabía Tío Vale Es mi momento Para comprobarlo Lo que quiero comprobar Lo intimidamos Da igual En verdad Da igual Pero a este Otis Hay que cargárselo Ya De ya Placaje Y vamos a ver Lo que le quita Dulce aroma Vale Eh Odis Puedes ser Un problema Como tenga Polvo Veneno Puede ser un problema Furia Dragón A ver Furia Dragón Sé que le va a quitar 40 PS Pero No sé si tiene 40 PS Odis No los tenía No los tenía Bien Bien Coño Bien Vale Me la he jugado Demasiado Demasiado Me la he jugado Bulbasaur Bulbasaur Vale Bulbasaur Voy a sacar A A muerte Vale A muerte Que le haga un confusión Y ese Bulbasaur Tiene que Que caer Bastante Bastante Entonces Que estaba diciendo yo Ah si La MT Que me dieron El otro día Bueno Que me dieron Que encontré El otro día Creo que era Aire afilado Si no recuerdo mal Y el aire afilado Me puede venir bien Lo que no sé Si para Yarados O mejor Para Para Pidgeotto Porque Pidgeotto No sé cuánto Me va a durar En el equipo No sé si Porque muera O porque Bulbasaur Bulbasaur Vale La tigo La tigo sepa Vale Me la suda Eso no me va a quitar Nada Lo que decía Que no sé si Pidgeotto Me va a durar En el equipo Mucho tiempo Ya sea porque muera O porque yo lo cambie Vale Porque muera lo dudo Porque muera lo dudo Pero Porque yo lo cambie Probablemente Si Entonces Entonces Que estaba diciendo Yo Ah eso Que no sé a quién Enseñarle A ir afilado Después de este Cuarto gimnasio Vale Perdón Después del quinto Frente a Koga Vale Ese me lo puedo saltar Bien Bien Se acaba repelente No pasa nada ¿Para qué tenemos más? Hombre El revivir Ese lo voy a vender En cuanto pueda Vamos Que asco Que asco Me dan De verdad Lo reviví Una polla No Bueno pues nada Pues peleo contra este Por lo menos Yo que sé Lánzame tu mejor ataque Te lanzo mi mejor ataque Espérate Voy a calentar El puño Y te lo voy a lanzar No Un puño no Pero un hidropulso Si te voy a lanzar Me va a sacar Macho Como lo sabía yo Como lo sabía yo Vale Macho 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 es macho Lo bueno es que lo intimidamos Eso es lo bueno Y lo bueno 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 Hidropulso para todos Ahí está A ver Cuanto le quita Este macho Que si lo confunde Sería De categoría Madre mía Vaya hostia que le ha dado Foco de energía Vale Usa los focos de energía Que quieras Si prepárate 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 A luchar Prepárate Prepárate Ahí está Hidropulso ¿Estás preparado macho? Preparado Preparado Al pozo Madre de mi vida Que poquito ha durado Macho Y eso que se está preparando Para luchar Vale Al próximo sube Al próximo Sube Vale Un Onix No lo voy a cambiar yo ahora Ahí está Nivel 26 ahora para Rebelde Vamos porque Onix me va a dar la experiencia suficiente Para Subir Hola Onix ¿No lo intimida? ¿No lo intimidamos? ¿Por qué? ¿No lo intimidas en serio? Ahí está Onix Debilidad Vale Adiós Onix Gran Pokémon Mejor persona La verdad es que no tengo ningún Pokémon de tipo Roca Actualmente en mi equipo Creo que capturé al Geodude Sí Creo que capturé en el anterior episodio 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 Que no sé hablar Ni vocalizar hoy ¿Vale? Estoy hablando aquí demasiado rápido Eso Capturé A Geodude Pero claro Me tengo que quedar con Graveler Porque Golem No sé cómo Vale Por aquí Me imagino que es por aquí Me cogió Venga Legola Anda que Este oscuro túnel Recorre un largo camino No, ya veo Ya veo que es largo Ya veo Me cago en la vida santa Vale ¿Cuántos tienes? ¿Cuatro? Tú estás loco Cabeza Tú estás loco Montañero Luciano Bueno Están al 19 Es que Es que tener que pelear Contra un nivel 19 Me da tantísima pereza De verdad Es que Yo no lo sé Yo no lo sé Hidropulso Para todos Venga Hidropulso Ala Para ti Es que con una simple pistola de agua También mueren Es que No sé por qué los tienen tan fácil El nivel 19 No sé No tengo Ni de au Ni de au Eh Geoduo de nuevo Es que Sigue 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 rebelde Porque Simio no me quiero atrever a sacarlo No me atrevo Eh Lo que estaba diciendo Era Otra cosa Iba a decir ahora Era que Pueblo Lavandad Vale Pueblo Lavandad Puedo capturar Un Pokémon De tipo fantasma Vale Eh Un tipo fantasma Aquí en esta edición Solo hay uno Que yo sepa ¿No? Que yo sepa Solamente hay uno Bueno Hay tres Pero Eh Me refiero a uno De una De una misma familia ¿No? Eh Gatly Haunter Y Gengar Mmm Me pasaría como con Geodude Y Graveler Me quedaría con Graveler Porque no sé si podría Tener A Gengar Y a Golem ¿Vale? Entonces Capturar un Un Haunter Pues sí Podría Claro que puedo Pero No sé si voy a poder Tener a Gengar Si tengo a Gengar Y a Golem Van a estar en el equipo Sí o sí Macho Vale Macho Vamos a cambiar ya Sí Vamos a dárselo a Piquioto Aunque sea Y que lo haga rápido Y ya está Entonces Intentaré No sé Intentaré hacer algo Respecto a eso De las evoluciones ¿Vale? Cambiarlas o algo Porque Si es cierto Que las evoluciones Mmm Debería de tenerlas normales ¿Vale? Como Ya que es un Hardlock ¿Vale? No es un random lock Que puedo alterar Alterar el juego Al ser un hardlock Es el juego original Y lo único que tiene Es el hardlock O sea La dificultad De tener vidas ¿Vale? De tener 10 vidas Y claro Esa es la dificultad Que debería tener Y no debería tener Probabilidades No Como es Pokémon Ay ¿Cómo puedo decirlo? Bueno Espérate Voy a coger El objeto este Y voy a intentar Cuerda huida ¿Vale? Voy a intentar Que no me coja El pargueli este ¿Vale? Ahí está ¿Vale? El repelente Ha dejado Su De usar Efecto De Misa ¿Por qué no vocalizas hoy Tío? De causar Efecto Vale Ahí está Nos bañamos En repelente Además que es que Te baña En repelente Vamos Te baña Adiós Tontorron Parguelita Vale chicos Voy a hacer Un mínimo corte ¿Vale? Y ahora vuelvo Porque voy a salir De aquí Porque es que Esto es Increíble De largo ¿Vale? Así que One second Please Vale chicos Ya estamos aquí Ya hemos salido Por fin De la cuevecita De la mardita Y larga cueva No ha muerto nadie Chicos No ha muerto No ha muerto nadie ¿Vale? No engaño No ha muerto nadie Simios sigue en 23 PS ¿Vale? Y nada Seguimos con los mismos Los mismos niveles Que estábamos Y nada chicos Vamos a A Pueblo la banda Que ya toca Ya toca Pueblecito la banda Ahí está Madre de mi vida Ostras Madre mía Que cancioncita Ahora se acaba Y empieza a dar El centro de Pokémon ¿Tú qué me cuentas viejo? El Team Rocket Era lo que sea Por el oro No hay trabajo sucio Ni actos vandálicos Que no sean capaces De hacer Ajá Muchas gracias Vale chicos Nos curamos Nos curamos Y vamos Vamos a intentar Capturar Hmm Capturamos o no Venga vale Vamos a capturar Pero ¿A quién saco Para capturar? O sea ¿A quién saco? ¿A qué Pokémon Pongo el primero Para que capture? ¿A Butterfree? No A Butterfree no Tendría que poner A Lola Simio no A Lola Porque es que Rebelde Bueno Rebelde con Furia Dragón 40 PS En teoría Tendrían que aguantarlo Coño Que más ojo Grabando y todo ¿Todos los días Más ojo o qué? Es que no tengo La botellita de agua Aquí cerca Entonces claro Entonces claro Hola Hola Soy Exorcista Hay espíritus Muy revoltosos En esta torre Uff No me diga eso Vale Chicos Vamos a intentar El primer No ¿Qué haces ahí? ¿Gery? ¿Gery? ¿Hola? Vale Venga Vamos a pelear Contra Gery ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hola Gery ¿Qué somos? Oye Sana ¿Qué haces por aquí? ¿Están tus Pokémon Debilitados? Menos mal Pero yo puedo Conseguir que se debiliten Vamos Vamos chicos Último combate Del día de hoy Antes de dejar el episodio Y lo hacemos Contra el señor Gery No capturamos hoy chicos No capturaremos hoy El tipo fantasma Pero ya lo haremos En el siguiente episodio Me saca Pichyoto Era de esperar Porque siempre Empieza con Pichyoto Ahí está Hola Pichyoto ¿Qué tal compañero? Yo también tengo un Pichyoto ¿Sabes? Vaya He empezado con Yara 2 Bueno No importa Pensaba que estaba El primero Alola Pero no Al final Es que Como he dicho Voy a poner a Lola Para que ataque ¿Vale? Para los fantasmas Pero No le he cambiado al final Porque he decidido que no Vale ¿Cuántos PS tiene Mi Pichyoto? A ver 80 Ahí puede que haya Menos de 40 PS Furia Dragón Ataque rápido Perfecto Me la asula Furia Dragón No lo falles No lo falles Perro No lo falles Furia Dragón Ahí está No lo falla Y ahí tiene que haber Menos de 40 PS Seguro Bueno Pues no Había 41 42 O 43 Me cago en su vida santa Ataque rápido Que sí Venga Que sí Lo que tú quieras Ahí está Ahora sí Le golpeamos Perfecto Bien 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 Pichyoto Fuera Vale Digamos El más peligroso O el que tiene Más posibilidades De derrotar a mi equipo Ha caído Vale Ha caído Perfecto Vale Siguiente Yerados 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 Vale Ya tiene un Yerado Tiene un Yerado Cuidadito Cuidadito con Yerado Que lo tiene Yerado Es jodido Vale Es jodido Vamos Ibisur No creo que tenga Ningún ataque De tipo Planta O sea Volador Hola Yerado Me vas a intimidar Yo lo sé Pero me da igual Me da igual Que me intimide Porque voy por categoría especial Sigue Me la suda Ahí está Hoja afilada Golpe No Tiene golpe Ibis Ostras Ostras Pedrín Como no lo mate ya Como Polvo Veneno Golpe Se ha quedado pillado En el golpe Pero No me gusta eso No me gusta eso Que no lo falle Tío No lo falle El cansancio Ha Muerto De Yerado De su puta madre Muerte Todo tuyo Estoy viendo Que voy a perder Aquí Una vida Estoy viendo Que voy a perder Una vida Está confuso Golpeate a ti mismo Yerado Por favor Te lo pido Bien Si Coño Si Vale Yerado Eh Polvo Veneno Venga Voy con el polvo Veneno Ya no está confuso Que suerte la mía De verdad Oye Que suerte la mía Golpe Butterfree Butterfree Ostras Vale Envenenado Bien Bien Vale Vale Lo puedo medio comprar 39 por 2 Son 70 y pico En teoría Un confusión Golpe Madre de mi vida Butterfree Bien Butterfree Bien Butterfree No falla la confusión Y ese Yerado Tiene que caer Por Dios Santo Bendito Golpe crítico Gracias Butterfree Por el crítico Se te quiere Se te quiere Muchísimo Madre mía Que no va a morir Todavía Tío Que no va a morir Todavía Alola Es que no tengo Otra cosa Lo único que tengo que hacer Es que se debilite Por el veneno Y ya está Es lo único que tengo que hacer Es que si no Pierdo una vida Pierdo una vida Va a usar golpes Se ha quedado atrapado en el golpe Creo Es que no tiene otro ataque El veneno resta salud Perfecto Y ahora dos muertos Ahora Y ahora dos Con tus mulas Abrón El tío perro La que me ha dado Vamos Necesito Un tipo eléctrico Ya en el equipo Tengo que cambiar Ya a alguien del equipo Para el siguiente combate Frente a Geri Tengo que tener Un tipo eléctrico O lo que viene siendo Ya de ya Ya de ya Porque Execute Oh Uff Execute ¿Ya? ¿Ya tienes un Execute? ¿O Executor? A ver Execute Es El árbol ¿No? Es que me lío No sé si es Executor Son los huevos O es el árbol O al revés Vale Execute Son los huevos Ataque ala Y en teoría Tienen que caer En teoría Pues no Joder macho De verdad Y ahora va a ser paralizado En hipnosis Menos mal que lo ha fallado Menos mal Menos mal Menos mal Que lo ha fallado Vale El tenía un Charmeleon ¿Verdad? Si yo tengo ahí Visura Tiene Charmeleon Si vale Tiene Charmeleon 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 Con Yerada No tengo problema Venga Le quedan dos Nivel 28 Pia Nivel 28 Pia Madre de mi vida Cadabra En serio Cadabra ¿En serio? Me cago en la madre Que te parió Con el Cadabra Vale Reverde Eh... ¿Seré más rápido Que Cadabra O no? No creo que lo sea No creo que lo sea Hola Cadabra Hola ¿Dónde está Cadabra? Aquí está Aquí está Rival marica Saca a Cadabra Ahí está Abracadabra Pata de Cabra Hola Nivel 20 Vale Mordisco para todos Somos más rápidos Vale Me consuela Que seamos más rápidos Y ese Alakazan No muere No muere Alakazan Anulación De verdad tío De verdad Me haces anulación Yo flipo Yo flipo Furia Dragón Y muerte Muerte y Cadabra Venga Que te quedan menos de 40 PS ahí Pero vamos De sobrado Ahí está Vale No creo que llegara ni a 20 PS A lo que tuviera ahí Así que Perfecto Y el último Char Million Había leído Char Digo Todavía tiene a Charmande Pero no Claro Los tres empiezan por Char Charizar Charmillion Y Charmande Entonces He leído Char Digo Todavía tiene a Charmande Pero no Ya tiene a Charmillion El puto Hola Charmillion Hidropulso para todos Y Charmillion Tiene que caer Debilitado Charmillion Muere Charmillion Charmillion Muerto Golpe crítico Si Coño Si Joder Hostias Ahí estamos Vámonos Es muy eficaz Ole Popopopo No he puesto bien Y los cascos Bien Venga vamos 760 Da igual Si Gyarados no va a luchar En el Ignacio Que más da Derrotaste a rival Marica Que Como eres Y te había tomado En serio Lo sé Sana gana 900 Pokedollars Que poquito me da De verdad Venga Gary Que tal Que tal va tu Acabo de capturar Un Kuban Todavía no he encontrado Al Marowak Adulto No creo que quede ninguno Creo que me voy a marchar Me queda mucho por hacer Eh pues Dios Hasta luego Adiós Parguelin Chicos Nosotros lo vamos a dejar Por aquí Me doy la vuelta Para ustedes Chicos A la sigue Si la vemos por aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Grandísimo episodio Y último Madre mía En el último momento El combate contra Gary Que hemos estado ahí Pero bueno No hemos perdido ninguna vida Tenemos todavía el equipo Así que chicos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludito Y hasta entonces Chao Chao Chau